El economista José Hidalgo, director de CORDES, atendernos el día de hoy para hablar de economía, la situación que vive el país. Muy buenos días, José. Un abrazo a la distancia. Washington Delgado los saluda. Buenos días, Washington. Luisa María, un gusto estar con ustedes. Bien, vamos a comenzar y entrando en materia directamente. He leído el informe de CORDES y he leído también la cartilla de ustedes sobre la economía ecuatoriana. Y ahí nos da a entender, al 30 de septiembre, que de acuerdo con la información preliminar publicada por el Banco Central, en el segundo trimestre del 2021, la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 8.4% respecto a igual periodo del año 2020, que fue el más severo en la pandemia en términos de confinamiento, afectación a la actividad económica. y del 2.1% frente al primer trimestre del año 2021. Es decir, que de alguna manera se nota una recuperación económica. José, ¿a qué se atribuye esta recuperación en el año 2021? Bueno, en realidad, Washington, como ponemos en ese pequeño análisis que hemos hecho de las cuentas nacionales, frente al segundo trimestre de 2020, era una recuperación esperable. Usted recordará que el confinamiento empezó en la segunda quincena de marzo del 2020. Abril y mayo estuvimos prácticamente confinados. En junio ya algo empezó a suavizarse de las restricciones. Pero la actividad económica sufrió una paralización importantísima, histórica. El consumo también se desplomó. Entonces, sí era esperable un rebote frente a ese periodo tan crítico como fue el segundo trimestre de 2020. Entonces, por eso, un crecimiento de 8%, insisto, era esperable. Y sobre todo, todavía no alcanza a compensar la magnitud de la caída que vivimos en el segundo trimestre de 2020. Pero si la comparación es frente al primer trimestre de este año, ese 2,1% que usted acaba de mencionar, yo creo que ya estamos viendo en parte el resultado de meses en los cuales las restricciones de movilidad como consecuencia de la pandemia no eran tan fuertes. Todavía no se sentía claramente el éxito del programa de vacunación, porque el gobierno finalmente empezó con ese programa recién en junio, pero ya empezó a dar algunos signos de avance. Entonces, yo creo que es básicamente que la gente fue normalizando las actividades. Ya estábamos iniciando el proceso de vacunación. Y en ese contexto, en el tercer trimestre de este año, cuyas cifras se conocerán a finales de 2021, es esperable que la tendencia al alza continúe y que, por lo tanto, las tasas de crecimiento sean positivas. Y sobre todo, que eso permita, que es lo que hemos visto según las cifras del INEC hasta agosto, que continúe generándose una mayor creación de fuentes de empleo. Ese es realmente el objetivo final del crecimiento de la economía. Economista José Hidalgo, en la práctica estamos hablando de un crecimiento, y el segundo trimestre está clarísimo que es abril, mayo y junio. Es decir, en plena transición de gobierno, una vez que Guillermo Lazo logró el triunfo electoral, a pesar de que hubo allí un tema previo de discusión en el Consejo Nacional Electoral, que había cierta incertidumbre con Yacu Pérez, etc. Pero ya en abril se clarificó que había una tendencia favorable a Guillermo Lazo sobre el socialismo del siglo XXI, Andrés Arauz. Luego la transición de lo que le dejaba Lenín Moreno a Guillermo Lazo y el tema de la vacunación iba creando expectativa y movilización. Pero ¿qué va a pasar ahora? Y más o menos ya especulando un poquito, si se quiere, ¿cuál es la expectativa económica en el tercer trimestre y hasta fin de año, cuando sabemos que Guillermo Lazo no tiene una mayoría que lo apoye en la Asamblea Nacional? No hay la gobernabilidad, le acaban de devolver un proyecto de ley para reactivar la economía, generar empleo. La Conalle suspende ahora los diálogos. ¿Qué impacto podría tener esto en la economía, José? A ver, usted acaba de mencionar, Washington, que en abril ya había una claridad sobre el resultado de las elecciones y usted recordará que eso generó que el riesgo país del Ecuador, una vez que se conocieron los resultados electorales, mostrara una caída bastante importante, si no me equivoco, de alrededor del 30%. Eso significa que las expectativas de los agentes económicos mejoraron de cara a lo que sería el próximo gobierno de Guillermo Lazo. Nosotros en el análisis lo que estamos diciendo y lo que es nuestra opinión desde Cordes es que es esperable que 2021 tenga cierta recuperación económica que va a ser en gran medida un rebote frente a un año históricamente malo como fue 2020. Entonces, las proyecciones que tiene el Fondo Monetario de un crecimiento de 2,8% o el mismo gobierno, según la forma presupuestaria, que proyecta un crecimiento del 3%, podrían quedarse cortas si es que la actividad económica se sigue recuperando en el tercero y en el cuarto trimestre de este año. Pero eso no significa que el Ecuador esté garantizando de ese modo un crecimiento sostenible en el largo plazo. El problema es que ahorita, insisto, estamos viviendo un rebote económico porque tuvimos un año históricamente malo como fue 2020. No es únicamente el Ecuador el país que está rebotando, sino que lo están haciendo todos los países en el mundo prácticamente. Pero nuestro problema es que antes de la pandemia veníamos atravesando un periodo de estancamiento bastante largo. Entre 2015 y 2019 la economía ecuatoriana creció en promedio apenas al 0,5% anual. Entonces, ahora el desafío, y como usted bien menciona, tiene un gran componente político, es generar las condiciones para un desarrollo, un crecimiento sostenible en el largo plazo. Y desde mi punto de vista, eso requiere al menos dos reformas estructurales que estaban contempladas en el proyecto de ley. Primero, una reforma tributaria que tenga como principal objetivo generar mayores ingresos al fisco, pero que a la vez permita mejorar la estructura de impuestos en el país. Y en segundo lugar, una reforma laboral que permita generar más incentivos para que las empresas del sector formal contraten a nuevos trabajadores. De momento, el gobierno igual tiene que poner el énfasis desde el punto de vista fiscal en el recorte del gasto. El ministro Cueva ha sido muy explícito en señalar que la mayor parte del ajuste fiscal va a recaer justamente en el recorte del gasto y apenas una cuarta parte en un incremento esperado de los ingresos. Pero el punto es, aunque se solucionara la situación fiscal, eso no garantiza por sí solo un crecimiento en el largo plazo. O desde el otro punto de vista, aunque tuviéramos una mejor normativa laboral sin orden fiscal, eso tampoco garantiza un crecimiento en largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí le veía una lógica macroeconómica al proyecto de ley en el sentido de que quería generar, obviamente con puntos que se podían mejorar en el texto, que quería generar, decía, un ambiente en general mejor para el crecimiento económico en el largo plazo. De acuerdo. Luisa María. Sí, precisamente, José, usted lo decía, ¿no? La manera es generar empleo y ese era el objetivo que tenía la normativa. Dado lo que ocurrió en el CAL y dada también la manifestación del gobierno de volverlo a intentar a su juicio y considerando todo este análisis, ¿qué es lo que correspondería? ¿Volver a insistir con esas dos reformas, quizás de maneras separadas, pero volver a ponerlas en discusión? Sí, yo creo que sí, porque, insisto, supongamos, y obviamente el gobierno va a tener que seleccionar cuál va primero, ¿no es cierto? Si es que finalmente no insiste con el mismo proyecto consolidado, va a tener que seleccionar cuál va primero. Digamos que vaya primero lo tributario, que me imagino que va a ser un requerimiento incluso del Fondo Monetario. Todavía no se conocen los detalles del nuevo acuerdo, pero con toda seguridad el Fondo Monetario le pide al Ecuador que el ajuste no recaiga exclusivamente en el recorte del gasto, sino también en un incremento de los ingresos. Y eso es importante porque el recorte del gasto en la medida en que se centra en el gobierno central, finalmente es una decisión del Ejecutivo. Entonces podemos tener un Ejecutivo responsable con las finanzas públicas que busque manejar adecuadamente los recursos fiscales y reduzca el gasto público. Pero a la vuelta de la esquina puede venir otro gobierno derrochador, como hemos tenido antes, y vuelve a incrementar el gasto público. En cambio, el incremento de los ingresos en la medida en que depende de una reforma tributaria que pase por la Asamblea ya significa una seguridad más de largo plazo para el Fondo Monetario. Es decir, ya no es un tema únicamente de voluntad del Ejecutivo, sino que la Asamblea también lo aprobó. Pero volviendo a su pregunta, entonces, supongamos decía que la primera medida o el primer proyecto de ley que se envía a la Asamblea o con el que se insista sea la reforma tributaria. Y supongamos, siendo optimistas, que la Asamblea la aprueba. Yo creo que es un texto que debería ser aprobado porque ningún partido de izquierda debería oponerse a que se busque cobrar más impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad. Si es que eso pasaría, el Ecuador tendría un horizonte fiscal un poco más claro. Pero eso no va a ser suficiente para que las empresas del sector formal empiecen a contratar trabajadores porque seguimos teniendo una normativa laboral absolutamente arcaica que desalienta la contratación en el sector formal y que no se ha adaptado a las nuevas modalidades de trabajo por jornada, por hora, teletrabajo y demás que están siendo muy utilizadas en la actualidad. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene que insistir al menos en esas dos reformas estructurales porque las dos son necesarias, pero ninguna por sí sola es suficiente para generar un mejor ambiente para el desarrollo económico. La inversión extranjera, ¿no? Que se ha hablado de poder generar con ello esos ingresos que faltan. Sí, es importantísimo. Y es que, en buena parte, lo que pasa es que muchas veces no queda clara la relación, por ejemplo, entre la situación fiscal de un país y la inversión extranjera directa. No parece haber una relación muy clara en eso. Pero el riesgo país, que en el caso del Ecuador es muchísimo más alto que el que tiene en países como Colombia o Perú, depende o es el resultado principalmente de su situación fiscal. Es decir, tenemos un riesgo país más elevado porque tenemos una situación fiscal muchísimo peor que la de Colombia, Perú o Chile. Si es que la situación fiscal mejoraría y el riesgo país bajara, digamos, a niveles en torno a 300, 400, 500 puntos, que ya sería bastante menos de lo que tenemos en la actualidad, eso permitiría, a su vez, que los inversionistas del exterior no exijan un rendimiento tan alto para traer sus capitales al Ecuador. Porque cuando un inversionista ve que un país como el Ecuador tiene un riesgo país de 800 puntos y hasta hace poco, antes de las elecciones, era de 1.100, 1.200 puntos, entonces exige un rendimiento muy alto por sus inversiones y, por lo tanto, los sectores que pueden dar ese tipo de rendimientos son muy pocos. Entonces, yo sí creo que el tema fiscal y el tema laboral, sin ser los únicos, son los principales componentes del proyecto de ley y las principales reformas en las cuales se debería insistir. Estamos conversando con el economista José Hidalgo, director de CORDES, Corporación de Estudios para el Desarrollo, precisamente con el análisis y las iniciativas que hace esta organización para aportar el conocimiento de la economía y también proyectar hacia el futuro cómo hacer para reactivar la economía. José, los datos que tenemos del Banco Central, y esto lo compartió el presidente del directorio, Avellán, cuando vemos, por ejemplo, que el consumo de los hogares ha crecido 10.5%, que las exportaciones ha crecido 16%, que la inversión ha crecido 9.8% en este año. Estos son los resultados trimestrales. El crecimiento interanual 8.4%, del cual ya conversamos. Que el Producto Interno Bruto, es decir, toda la economía ecuatoriana, podría crecer en este año, y ustedes mismos están de acuerdo, al menos en 2.75%, y de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el 3%. Es decir, todos estos resultados, en práctica, podríamos decir que se obedecen a una recuperación de lo que se perdió el año 2020, nada más. Y con el tema de la vacunación, estamos volviendo algo a estabilizarnos. Pero la idea es crecer más, porque los pobres, los desempleados, necesitan más. Yo ahí pregunto, si con el actual Código de Trabajo, con la actual estructura impositiva, etcétera, etcétera, José, se está logrando esto, hay dos alternativas, dos escenarios a futuro. Primero, convencer a Pachacótica, a Izquierda Democrática, al Partido Social Cristiano, convencer a UNE, lo cual está bien, va muy difícil, yo sé, cuesta arriba, de que estas ideas globales, sustentables hacia el futuro, son las que necesita Ecuador, para un crecimiento sustentable, vale la redundancia. La pregunta, en un escenario, ¿de qué hacer si la asamblea sigue negando este tipo de situaciones, el gobierno no tiene la iniciativa de quizás dividir, por un lado lo laboral, por otro lado lo económico, como le pide la asamblea, o le exige la asamblea, y en la práctica dice, no, ¿yo cómo voy a crear empleo si no le doy incentivos? ¿Cómo va a haber incentivos si no generamos más empleo? Allí es en donde buscamos una tercera alternativa. ¿Cuál podría ser, José? A ver, es una pregunta muy difícil, Washington, porque, a ver, si me permite, entro un poco en detalles en cuanto a lo que había propuesto el Ejecutivo en materia tributaria y en materia laboral. En materia tributaria, insisto, uno de los principales objetivos de la reforma era incrementar de manera permanente los ingresos del fisco provenientes de impuestos, pero no se buscaba eso a través de medidas que afectaran ni a los pobres ni a la clase media, sino a los sectores más pudientes, principalmente a través de una mayor carga del impuesto a la renta a las personas naturales y de un impuesto por una sola vez al patrimonio, ya sea de personas naturales o de empresas, pero usted recordará de empresas únicamente aquellas que tuvieron ventas en 2020 mayores que en 2019 y que tuvieron utilidades también en 2020. Mucho se ha comentado de que ese es, sobre todo el tema de impuesto a la renta a personas naturales, es una propuesta que afecta a la clase media. Yo creo que eso hay que desmentirlo porque lo que muestran las cifras oficiales es que las personas, el trabajador que gana más de 2 mil dólares mensuales netos además de décimos y de IES porque la base imponible del impuesto de renta usted sabrá, no considera ni los décimos ni los aportes a la seguridad social, ese tipo de trabajadores pertenecen al 3,5% que más gana. Muchas veces se compara a esos 2 mil dólares individuales porque son ingresos de un trabajador con el costo de la canasta básica que es que pertenece a toda una familia y en el Ecuador usualmente en los hogares tipo no trabaja una sola persona sino que trabajan al menos dos. Digamos en mi casa trabajamos mi mujer y yo y con eso completamos un ingreso familiar. Entonces, por un lado habría que, yo diría, insisto, y aunque esto pueda generar muchas críticas, las personas que ganan más de 2 mil dólares mensuales netos de décimos y de IES pertenecen a una élite en el Ecuador. Obviamente hay personas que ganan muchísimo más pero a esas personas también se les debe cobrar más impuesto a la red. Por otro lado, entonces, desde ese punto de vista el convencimiento siempre va a ser difícil pero creo que el argumento de la izquierda también, es decir, la izquierda no la tiene muy fácil para negarse o rechazar un proyecto de ley que podría haber sido presentado por cualquier partido socialdemócrata en el mundo. No es una visión de derecha libertaria ni mucho menos sino que es una visión más bien bastante progresista. Pero si es que insisten en eso la dificultad y por eso ahora ya voy a su pregunta es ¿cómo se plantea por ejemplo en una consulta popular si es que la gente aprueba una reforma tributaria? Muy pocas personas creo yo entrarán a leer el texto y la propuesta y se darán cuenta de lo que significa y más bien echar abajo esa propuesta o tener argumentos en contra de una reforma tributaria es lo más fácil. Ah, el gobierno lo que quiere es subir impuestos a la clase media eso seguramente va a ser el discurso entonces ¿cómo someter eso a una consulta popular? La otra opción entonces que se me ocurre sería una muerte cruzada si es que es desde el punto de vista político pero obviamente yo soy analista económico y no me meto mucho en esos en esos embrollos pero realmente creo que someter temas tributarios a consulta popular es bastante difícil y lo mismo con lo laboral yo creo que lo laboral busca del modo en que había sido planteado por el ejecutivo aunque tenga algunos puntos que corregir por ejemplo yo no estoy de acuerdo con esa compensación que el empleado debería dar al empleador si es que era despedido por causas justas y demás pero bueno limpiando algunas algunos temas que se pueden corregir lo que buscaba el gobierno es generar un ambiente más propicio para la contratación en el sector formal pero si es que eso se somete a consulta popular usted verá a los sindicatos ganándose los espacios en la prensa y demás diciendo que es una reforma que busca menoscabar los derechos laborales aunque eso no ocurra porque no hay peor derecho no hay derecho más menoscabado que el no tener un empleo y esta normativa lo que buscaba es generar empleos entonces me parece que en ambos temas ir a una consulta popular es una opción bastante riesgosa bastante difícil de vender el mensaje más aún en un gobierno que no es muy bueno en la comunicación y por lo tanto desde el punto de vista político no sé si es que la muerte cruzada obviamente siempre en el marco de la constitución sea una opción más viable a ver la muerte cruzada yo la he analizado José y me permito compartirla no es buena no va a ser positiva porque es someterse a una nueva elección y la consulta popular sería negativa porque el discurso facilista mesiánico demagógico José es el que más vende entonces ya con estas experiencias que estamos viviendo falta de empleo inseguridad ciudadana la pobreza sería un discurso demagógico pero más fácil de vender que decirle señores vamos a sacrificarnos solo Winston Chulchit logró eso para levantar a Inglaterra después de la segunda guerra mundial acá no no estamos en una situación tan extrema así que lo de la muerte cruzada yo lo veo hasta mucho más difícil que la consulta y por eso que preguntaba José si es que el gobierno podría convencer a la oposición y la oposición estaría abierta a ver que lo uno la economía es prima hermana de la política y la política prima hermana de la economía si hay mala política hay mala economía y esa parte todavía no la hemos superado José en el Ecuador no y lamentablemente Washington la asamblea actual muestra muy poca disposición a debatir con argumentos los temas que envía el ejecutivo se ve más bien una disposición a echar abajo cualquier iniciativa que venga del que venga del gobierno siempre con una visión política por delante de lo que deberían ser los intereses del país yo estoy convencido de que la asamblea tiene un rol clave como oposición y como contrapeso del poder ejecutivo tampoco nadie está esperando una asamblea como fue la de Correa que le aprobaba cualquier cosa pero sí una asamblea que debata con argumentos técnicos y por ejemplo a mí me preocupa mucho ya que se menciona Pachacútic también la actitud que está teniendo la Conay obviamente Conay y Pachacútic no son exactamente lo mismo pero finalmente Pachacútic debería ser el brazo político del movimiento indígena y se ve de parte del movimiento indígena al menos en las declaraciones del señor Issa una actitud totalmente contraria al diálogo y a la búsqueda de consensos se acaba el encuentro con el presidente al que llegó una hora tarde y con 50 personas más y lo que dice es básicamente que fue un fracaso y que no se llegó a ningún acuerdo no sé si es que el señor Issa pretendía que en ese encuentro el presidente echara abajo el sistema de bandas de precios para los combustibles o que le aprobara todo lo que él iba a pedir pero eso no es un diálogo o sea un diálogo es finalmente tratar de encontrar una posición con la cual las dos partes estén más o menos de acuerdo y eso se extiende obviamente también a UNES que no tiene creo yo ningún interés en apoyar ninguna iniciativa del ejecutivo y hay que ver la posición que tenga el partido social cristiano y la izquierda democrática que esos serían los partidos a los cuales tal vez el social cristiano en la parte laboral la izquierda democrática en la parte tributaria se podría buscar algún apoyo pero es una asamblea realmente que no lamentable y lamento decirle esto insisto que no está aportando al debate con altura sino que se está viendo una actitud de rechazo incluso muchas veces sin fundamento a las opciones del ejecutivo y nos decía ayer nuestro entrevistado que en la asamblea nacional no hay interlocutores con el gobierno ecuatoriano entonces por eso planteaba la pregunta José y con eso vamos a concluir para dejar ahí la reflexión a nuestros amigos oyentes si hay posiciones en la asamblea de no dialogar con el gobierno y le devuelve el proyecto no se lo discutió la alternativa sería que el gobierno trate de convencer a estas bancadas que por mayoría ya firmaron una comunicación y le dicen que sería inoficioso si el presidente insiste con ese texto entonces por eso José mi pregunta es si existe alternativa tercera el plan C cuál podría ser y al parecer no se ve entonces hay un plan no sé cuál sería calificarlo de dejar que la economía siga por inercia ojalá siga creciendo y un poquito entre inacción y no hacer mayor cosa para reestructurar al país cambiar sistemas de gobierno que nos han llevado a esta situación que hoy vivimos y que al parecer cierto sector político no quiere cambiarlo José y esa sería una pena Washington porque insisto entre 2015 y 2019 antes de la pandemia el Ecuador creció al 0,5% anual un crecimiento absolutamente insuficiente para sacar a la gente de la pobreza y para generar puestos de empleo este año vamos a crecer pero ese crecimiento va a ser de la mitad de lo que caímos en 2020 entonces tampoco vamos a recuperar todo el terreno perdido las tasas de empleo en la actualidad son menores que las que teníamos antes de la pandemia que ya de por sí eran malas sin una buena reforma tributaria que ponga énfasis en cobrar a los sectores más pudientes y obviamente a los evasores porque muchos se dicen ¿por qué no se cobra a los evasores? esa es una tarea básica y creo que el SRI está poniendo sus esfuerzos en eso ha conformado una unidad de grandes contribuyentes entre otras medidas pero sin una reforma tributaria que permita generar algo de ingresos adicionales sin un recorte en el gasto que complemente el ajuste y por lo tanto tengamos finanzas públicas más sostenibles sin una reforma laboral que fomente la creación de empleo tendremos una economía entonces que sí puede seguir a los tumbos creciendo 0,5 1% al año y eso lo que va a generar es que tendremos en el largo plazo tasas de empleo adecuado todavía inferiores al 40% y por lo tanto informales y personas trabajando en institución picaria de aquí a no sé cuántos años más así es algo de lamentar que todavía gran sector inclusive la opinión pública sigue comparando el código de trabajo actual con el código que intenta el gobierno nacional proponer el código de trabajo actual ampara tres de cada diez ecuatorianos y el código nuevo ampararía a siete de cada diez que hoy no tienen un empleo adecuado José pero ahí viene la ceguera política que no permite avanzar exacto porque además se ha insistido muchísimas veces las condiciones de los contratos ya vigentes no se alterarían en absoluto una persona como usted o como yo que tenemos la suerte de tener un trabajo seguiríamos trabajando en las mismas condiciones pero una persona que está buscando vincularse con el sector formal tendría más oportunidades para acceder a un trabajo en una empresa formal eso no significa que un nuevo código de trabajo va a garantizar que esa persona consiga trabajo pero si es que abre más opciones de contratación entonces las posibilidades aumentan y eso no afecta en nada los derechos adquiridos de las personas que en la actualidad tienen la enorme suerte de tener un trabajo en el sector formal entonces ojalá los sindicatos por ejemplo dejaran de hablar únicamente en nombre de ese porcentaje minoritario de trabajadores y incluyeran en su radar a las personas que también son trabajadoras pero que están trabajando o la informalidad o con un ingreso menor al salario mínimo que no tienen afiliación a la seguridad social y demás entonces si hay una miopía y un discurso bastante dogmático en algunos sectores ojalá eso se pueda ir debatiendo no sé lo que pasó ayer con los transportistas por ejemplo parece que fue una reunión en primera instancia provechosa y es un sector que usualmente ha sido un grupo de presión muy fuerte en el país si es que el gobierno empieza a generar ambientes y espacios de diálogo con distintos sectores ojalá se genere un ambiente más favorable que presione a la asamblea a debatir de manera consciente y con argumentos estos temas tan importantes así es el debate la cultura del diálogo y no la de la confrontación o de cerrar los oídos y no querer hablar no querer dialogar José muchas gracias nuevamente por habernos atendido y ahí están los elementos de juicio para que la opinión pública evalúe y vaya adoptando opiniones y finalmente posiciones políticas muchas gracias José muchas gracias Washington Luisa María un gusto conversar con ustedes muy amable gracias vamos a la pausa comercial chao chao